En derecho Ricardo Morales Carrasco, soy abogado litigante de un grupo de clientes que ahora parte de ellos me están acompañando a mis espaldas, son vecinos del municipio de Acatlán, un ayuntamiento que está cercano a Naulinco y traemos frente a ustedes una problemática que ha llegado a sus últimas consecuencias jurídicas. Hace ya algunos años, en diciembre de 2021, la administración municipal anterior le otorgó a 35 locatarios, 35 zapateros, la posibilidad de llegar a expender sus productos en una plaza de calzado. Esa plaza de calzado, con participación de diversos niveles de gobierno, se estaba empezando a realizar. Se realizaron los estudios, se instituyeron las carpetas, se participó en la asignación de locales y 35 de ellos fueron beneficiados con 35 contratos de comodato, estableciéndose que iba a ser de diciembre de 2021 hasta diciembre de 2026, cinco años. Desafortunadamente, la plaza comercial no llegó a terminarse en anterior administración municipal y le tocó a la presidencia municipal del actual municipio aquilino y desconoció el derecho que tenían mis clientes a que ocuparan esta plaza comercial. Él, con la comuna que también está arrastrando y se está llevando entre las escuelas y también están enfrentando una posibilidad de ser destituidos y llevados a la cárcel, decidieron desconocer los 35 contratos de comodato. Al desconocer los contratos de comodato, mis clientes decidieron ampararse. Cuando se van al amparo, se forma el juicio de amparo 1276-2022 del juzgado primero de distrito, donde después de un año de andar litigando el asunto, logran hacer que se les conceda el amparo y protección de la justicia federal. En ese juicio de amparo fue muy curioso porque se enfrentaron dos grupos. El grupo que tenía el municipio aquilino y el grupo que yo represento. Al momento de que se otorga la protección de la justicia federal, el presidente municipal entiendo de que para evitar un desalojo retira todo su grupo de la posesión de lo que es específicamente la plaza comercial y estamos a las resultas de que se ordena reponer todo el procedimiento y que hasta que mis clientes en un procedimiento administrativo sean oídos y vencidos se vuelva a dar la posesión nuevamente a los zapateros que consideren mejor derecho a la plaza comercial. Esto sucedió el primero de febrero de este año. Del primero de febrero a hoy, lunes 20 de mayo de 2024, hemos recorrido 14 multas, 14 requerimientos y el presidente municipal aquilino le ha importado nada. Ha desobedecido tantas y cuántas veces se le ha requerido de que dé cumplimiento a esa sentencia amparadora. Ha mandado oficios de toda la comuna y lo que está haciendo es llevar en todo el problema a todos los que están firmando esos documentos que pueden ir a la cárcel. Está además con una situación también de que dice de que hay un procedimiento administrativo y el procedimiento administrativo hasta ahora todo mundo dice que existe pero nadie lo ha visto. Y el principal problema que trae ahora colación es que después de tantos requerimientos y con mis clientes que también aquí están en todo su derecho de exigir que se les esté reconociendo su derecho a que se les entregue la posesión de los locales que ganaron a punta de amparos, tuvimos que proceder incluso a instancias ya federales. Tenemos los contactos y el fiscal general de la república por medio de su secretario particular se enteró del asunto y nos recibió la denuncia penal federal. Ya no nos quedamos nada más con la cuestión del amparo. Independientemente de los delitos que dice la ley de amparo decidimos denunciar penalmente ante el mismo fiscal general de república al presidente municipal aquilino a la síndica maría margarita y a toda la comuna a que están cometiendo el delito de incumplimiento del deber legal. Es un delito penal federal no les va a servir el fuero para nada. Entonces la situación ya llegó a un punto donde por eso quise traer aquí a los interesados que ellos mismas puedan decir como el caso de doña Mónica que por este problema inclusive fue golpeada, fue además sobajada por la policía. Hay un procedimiento por violación a sus derechos como mujer y entonces ya es una situación en el municipio la verdad que ya no ha tenido ahora sí límites. Lo último que nos enteramos y fue el motivo de llamar a esta rueda de prensa es que la plaza de calzado ya la está volviendo a ocupar el presidente municipal con el grupo que le gané en el juicio de amparo aparte de que no quiere reconocer la sentencia que ya perdió aparte de que no le importan los requerimientos multas y sanciones y la denuncia penal federal que hay en su contra independientemente de ello incluso desafía a todas las autoridades y a nuestro trabajo jurídico y decidió de mutuo propio ocupar la prensa comercial cuando ya habían sido desalojados. Hago un llamado a las instancias federales ya está en conocimiento de la Fiscalía General de la República, ya está en conocimiento del Poder Judicial de la Federación. Hago un llamado a la misma ministra Piña, al Fiscal General de la República, a que ya ejerciten las acciones legales que correspondan y si hay que llegar a la destitución y consignación del presidente Aquilino, de la síndica María Margarita y de toda la comuna, se proceda en contra de ellos. No es posible que teniendo una sentencia de amparo firme, que ellos estuvieron litigando y perdieron el juicio, ahora resulta que los desalojados los vuelven a alojar y les vuelven a dar lo que ya legalmente perdieron y esto definitivamente no lo vamos a permitir. Hacemos un llamado fuerte a que esta situación cese y que por favor que nos evite la pena porque sí lo tendría que hacer, que yo pida que lo destituyan y consignen penalmente. Ha pasado en algunos otros municipios como Paraíso, Tabasco, me daría mucha tristeza y mucha pena tener que meter a la cárcel a toda la comuna del municipio de Acatlán. Si tenemos que llegar a eso, lo vamos a hacer porque finalmente nos ampara una sentencia ejecutoriada de un juicio de amparo firme que él litigó y perdió y sin embargo está desafiando. Ya esto está en conocimiento de la ministra Piña y del propio fiscal, el doctor en Derecho, Gertz Manero. Y vamos a llegar a sus últimas consecuencias. Quisiera antes de que me abordaran con las preguntas que por favor escucháramos el testimonio de doña Mónica. Doña Mónica ha sufrido de viva voz y en carne propia las consecuencias de este problema. Doña Mónica, por favor. Buenos días, soy Mónica. Mi nombre es de Acatlán Veracruz. Yo soy parte del comité de las personas beneficiarias de la plaza del calzado. He estado yo al frente de todos los locatarios que están involucentes. Soy yo la que me referí con el altar de Arturo Rodríguez, con usted en muchas ocasiones. Cuando entró a la administración me decían que no había llegado a temas, que no había archivos, miles de excusas. Tanto que en su momento me llegó a decir que para él no tenía validez mi comodato. Para él no tenía validez la notaría que me había solicitado el comodato. Para él no había nada de acreditar a mi como beneficiaria. Ahí colmó, mató mi ilusión que teníamos todos nosotros. Hablamos madres, padres, hablamos gente mayor que teníamos la ilusión de esa plaza, de inaugurarla, de tener el sustento para nuestros hogares. Y el señor aquí vino, acabó con todo eso. Sí, constantemente lo buscábamos. Es muy grosero. Le puedo decir es grosero, altanero, es una persona que no es político, es un pésimo político. A mí me estuvo intimidando porque yo soy la que doy el frente, estoy como local, pero hago de todo en el caso del comité. Yo he sido quien lo he buscado. Yo acudí a CIO, a Congreso, a Palacio del Gobierno. Tengo a Cruces, no me quedé callada, pero para él soy una mujer feminista. Me ha amenazado, me ha intimidado, me ha dicho que voy a aparecer en una bolsa de basura y casi lo consigue. En un evento del pueblo, patronal, hubo un baile y por un mínimo pretexto, su hija Laura agredió a una menor mía, una sobrina, por levantar una lata le pegó el enfocón. Ese fue pretexto. Me hice de palabras con ella y me llevaron a los separos. En el palacio ahí estuve, no tuve derecho a fianza, me golpearon, me intimidó a él, me trató groseramente. De hecho, me da pena decirlo, pero lo vengo a exponer hoy, aprovechando que están ustedes. Cuando a mí me hicieron en los separos, fue y me intimidó y me gritó que me iba a demostrar quién era la autoridad en la carta. Que ya lo tenía, y perdón, pero que ya lo tenía hasta la puta madre. Que andaba de argüentera, de regoltosa y que andaba buscándole problemas. Y que a ver si así ya entendía. No me aceptó una multa, no me aceptó que mis familiares estuvieran, nada. De verdad, me libró de mi libertad. Pues me acosó tanto que me privó de mi libertad. Les comento, ahí en los separos de Acatán, alguien ya murió discaurcado. Así se quedó impune. Ese era mi temor, y a hoy lo digo. Tengo miedo por mí, por mi vida, por mis hijas, por mi nieto. Porque por hacer valer mi derecho, porque es mi derecho como ciudadana a lo que fui beneficiada, gracias a la señora Rosa García y al señor Carlos Rivera. Como yo miraba la altanería, la soberbia del señor Aquilino, busqué a la familia Rivera. Y desde ese momento me dieron el apoyo, y hoy estoy donde estoy, porque ellos han posteado todo. Todo lo que me he equipado aquí, gracias a ellos. Les agradezco a la señora Rosa García, a don Carlos Rivera, a mis compañeros. Vengo a levantar la voz. Y si por ustedes soy una mujer feminista, revoltosa y altanera, pues lo siento. Pero vengo a hacer valer mi derecho. Y como lo dijo el licenciado, hago un llamado a esas personas que estudiaron, que representan la ley. ¿Acaso a Aquilino Rodríguez les queda grande? ¿Que hacen nulo el fallo del juez y vuelven a entrar locatarios, haciéndome valer a mí nada? Cuando hizo la inauguración de la plaza, tengo unos videos que asistió Claudia Tellos. Según diputada que apoya a las mujeres, que las cuatro T son para apoyo. Se sonrió, me ignoró, me hizo nada la diputada, que nunca la conocí, nunca nos ha dado un apoyo. Pero en ese momento, cuando se estaba inaugurando la plaza, le pedí el apoyo y me ignoró. El apoyo que le da a la mujer. El señor Aquilino dice que él cuenta con el apoyo del Congreso, que él les autorizó, que él les dijo que podía ser autónomo para dar la plaza. ¿Será cierto? ¿Acaso las leyes están pintadas? ¿Estudian solo por hacer el favor a los corruptos? De verdad. El señor Gómez Casarín también fue, mandó a alguien en representación de él a la inauguración de la plaza. Y aquí vino dice que cuenta con él. Yo me pregunto, ¿es una mafia o están representando a la ley? Porque están atropellando los derechos de muchas mujeres que estamos en sustento de nuestros hogares. Gente mayor y hoy estamos aquí parte de ellos. Yo me quiero, de verdad, que sacar de la duda. Las autoridades, las leyes están pintadas. Estudian los abogados para que Aquilino los haga nada. Aquilino tiene mucho poder, Aquilino no ha sido nada. Y se los digo hoy aquí, temo por mi vida porque hoy vengo a expresar todo. Pero Aquilino no era nadie. Sí, está aprovechando que está la administración para intimidar, para ofender, para hacer, hasta para hacer eventos grandes como el que tuvo Antiel en su fiesta de cumpleaños. Nunca en su vida había celebrado el cumpleaños. Nos dejó su carnaval, estamos perdiendo las transmisiones de Gablán. Pero él festejó su cumpleaños, pagando un escenario de casi 20 mil pesos. Hoy lo digo, van a permitir que Aquilino atropelle a las mujeres porque fuimos dos personas. Y yo como representante de mis compañeros locutarios, temo por mi vida porque él me manda a intimidar con los policías, me manda los recados con sus familiares. O que le baje, o le va abajo, o hace que yo le baje. Pregunto hoy a la rueda de prensa y a los médicos y a todo el que me esté escuchando y mirando. Aquilino es muy poderoso. ¿Ya presentó las denuncias correspondientes? Presenté todo, sí. En periciales, los golpes, las lesiones que tenía, todo. Llamadas de él, que en su momento se van a demostrar, donde al otro día de donde yo había sido secuestrada, literal. Él habló para pedirme unas disculpas, pero groseramente. ¿Qué tengo contra él? ¿Por qué no entiendo? ¿De qué cosa tengo? ¿De qué cosa pienso? Es un patán. Hoy lo llamo patán. ¿Por qué un hombre no se expresa así como una mujer? Señora, usted hace un llamado a sus autoridades. ¿Y por qué usted ha tenido cualquier atentado, cualquier agresión, cualquier situación que ponga el resto de su vida? ¿Por qué usted ha tenido cualquier atentado? ¿Por qué usted ha tenido algún atentado? ¿Por qué usted ha tenido algún atentado? A él me hago responsable. A partir de hoy, porque nadie me había escuchado. Vuelvo a repetir. Cuando él me trató groseramente, yo acudí con don Carlos Rivera y don Rosa García. Ellos me dieron el alojo, la verdad. Pero ya no soy libre. No soy libre. Perdí parte de mi vida cuando me secuestró. Me quitaron mis pertenencias, me quitaron mi teléfono, hackearon mi cuenta. Tuve que cambiar mi número. Tengo una pequeña lavandería. Soy madre, soy padre. Vendo productos de Beteperco Catálogo. Ando sola, ando caminando. Y lo he topado a él. Pasa por mi domicilio, que es casa de ustedes en Acaplán. Soy una mujer unínte. Pasa por mi domicilio. De hecho, ya se subió hasta la banqueta a dos cosas de la mía. Porque iba distraído, acosándome. Y se subió a la banqueta con la camioneta del ayuntamiento. Las utilizan todas las unidades para él, para su familia. Vivo acoso. ¿Cómo les puedo decir? ¿Acaso me quieren ver de verdad desgazada en una bolsa? Que ahí me encuentren y digan, ¿esa mujer pidió apoyo? Eso están esperando porque el señor Casarín, porque Claudia Tellos, porque el señor del PT, el señor Aguilar, va al pueblo, se toman fotos, hacen eventos. No podemos vivir atormentados. Hoy vengo a hacer el llamado, de verdad. Tal vez no con las palabras adecuadas. Porque no me sé expresar, soy una mujer del pueblo. Pero por levantar la voz, estoy siendo herida. Oiga, señora. Pero en este caso, sí usted, señor Aguilar. Señor Aguilar, perdón por él, porque los traicioneros, entonces, por ponerla. Sí, pero Chintín y Aguilar, tomen juntos. Se perdonan todos. Sí. La corrupción, así es, señor. Casarín, visita. Nazario está apoderado del pueblo. Puede ser diputado. La señora Claudia Tellos, diputada, no sé cómo llamarme. Vivo dolida porque me ignoró. Y tengo el video. No me quiso escuchar. El hecho de que yo ande pidiendo, me escuchen. No es solo por mí, que están ellos presentes aquí, a ver mis mujeres. Mujeres que somos padres y madres, lo vuelvo a repetir. Sí. Personas mayores de edad que ya no pueden conseguir un empleo, que teníamos la ilusión en esa plaza. Hay personas que bordan, sí, que tejen semilletas, pintan minuras para recuerdos. Aquí, Lino Rodríguez, más los con todo eso. No podemos hacer nada. El pueblo está en agua, con miedo y con la prepotencia y soberbia de Lino. Por eso me refiero así. Esto va a seguir así. ¿Cuántas mujeres tenemos que morir? Dicen que la cuarta T, el apoyo, que ya no hay feminicidios. No nos dan a conocer. Porque si tardan más tiempo, yo voy a ser otra mujer destazada. Y dicen que ya no hay feminicidios. No, no es eso, es que los ocultan. Porque no nos hacen caso a nuestros llamados como el que hago hoy. ¿Acaso a Quirino vale más que un juez federal que dio el fallo? ¿Y a Quirino lo hace? ¿Y puede dar su nombre nuevamente? A Quirino Rodríguez. Soy Mónica Gómez, soy originaria de Acaplano. No soy mujer feminicida. Soy una mujer que levantó la voz. No soy feminista. Pero si ustedes no me escuchan y no pasan la nota a quien corresponde, me van a encontrar de verdad en una bolsa de basura destazada. ¿No nos queda claro? ¿No me queda claro a mí? No tenía el mejor derecho, si ellos o nosotros. Pero ese procedimiento administrativo nunca se hizo ni se ha hecho. Y es precisamente lo que se ha estado dirimiendo y peleando constantemente. Es una cuestión de tristeza, pero definitivamente no se ha llevado efecto esta situación por los problemas de que el presidente municipal ha desafiado totalmente la justicia federal y se niega a cualquier cuestión de darle cumplimiento y restituir en el derecho a mis representados. ¿Cuál es actualmente la plaza de Quirino? Actualmente la plaza desde el viernes, increíblemente, después que ya había sido desalojada, volvieron a entrar ellos. Y me dicen que lo están ocupando los locales constantemente. ¿Qué sigue en ese sentido? Ya estamos pidiendo que se les destituya y consigne directamente. Ya se interpuso la denuncia penal federal y estamos esperando que a la brevedad haya una solución por parte de las instancias federales de la PGR y por parte del Poder Judicial de la Federación. Ya tenemos los documentos presentados. ¿Nuevamente me da su nombre, por favor? Soy el doctor en Derecho, Ricardo Morales Carrasco. ¿Y por último, esa plaza se construyó para los comerciantes, para ellos? Fue directamente construida para ellos. Así es. ¿Por el Presidente Municipal? Creo que hay fondos ahí del Gobierno del Estado y fondos ahí de la Presidencia Municipal. ¿Y él impuso a los que están en este momento a pesar de que se convirtió a él? Así es. ¿Cuántos son? 35. ¡Gracias! 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 Gracias.